Estamos de enhorabuena por esta inauguración de la 509 y por fin hemos culminado un proyecto desde hace muchos años que venimos trabajando por él. Hoy se hace una realidad y yo quiero de aquí, primero, agradecer a todos nuestros vecinos la paciencia que han tenido para llegar a este final de la inauguración y también por su colaboración. Y también darles mi enhorabuena por haber tenido esta carretera terminada en esta fecha, que era lo importante, ha sido una obra larga, complicada, porque tenía muchas complejidades, pero por fin se ha terminado. Y esto supone para Villanueva del Pardillo algo muy importante, que es la seguridad de todos los vecinos, el tiempo que va a ser muy reducido para desplazarse desde Villanueva del Pardillo a Majalahonda y Las Rozas y a otros municipios, también lo que supone como proyección de Villanueva del Pardillo en el futuro. Creo, sinceramente, que Villanueva del Pardillo tiene un futuro extraordinario y esta carretera, esta de desdoblamiento, le garantiza ese futuro.